¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? En las dudas por la pandemia del coronavirus, todos reunidos en Cristo, nuestro Salvador. En verdad, el Señor me ha abierto los ojos como al ciego de nacimiento del que nos habla el Evangelio de hoy. Y justamente es el tema central de la liturgia de la palabra de este cuarto domingo de cuaresma. La luz de Cristo que irradia su calor y esperanza sobre cada uno de ustedes, sus familias reunidas en el hogar y en particular sobre los enfermos, ancianos y niños. La luz junto al agua, el signo que hemos meditado el domingo anterior, son dos elementos indispensables para la vida humana. Y de la misma manera son símbolos de nuestra vida de discípulos de Jesús. Gracias al agua del bautismo hemos sido purificados del mal, hemos aplacado nuestra sed de Dios y hemos recibido la luz de la fe y la gracia divina que nos acompañan hacia la pascua eterna expresada en nuestro camino cuaresmal. Es significativo que la primera iglesia, la iglesia primitiva, llamara al bautismo iluminación, la luz que disipa las tinieblas de nuestra condición de pecadores y nos abre horizontes de esperanza y de vida. El Evangelio nos presenta hoy a Jesús que acompañado por sus discípulos se encuentra con un ciego de nacimiento, hombre muy probado por la enfermedad y todavía más por ser excluido de la comunidad judía que consideraba a toda enfermedad congénita como consecuencia del pecado y castigo de Dios. Los discípulos imbuidos de esa creencia preguntan a Jesús, Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Su respuesta lapidaria, ni él ni sus padres han pecado, nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios, desbarata esa convicción y aclara que esa enfermedad y todas las enfermedades, incluso por tanto el coronavirus, no son un castigo por nuestros pecados. Jesús luego pone un poco de barro en los ojos del ciego y le dice, Ve a lavarte a la piscina de Siloé. Es Jesús que toma la iniciativa y el ciego obedece aún sin conocerlo. De esta manera, pero no sólo recobra la vista, sino también su dignidad y libertad e independencia de persona. Y desde ese momento puede ser gestor de su propia vida. La gente asombrada pregunta al ciego sanado, ¿cómo ha recobrado la vista? Y él responde, ese hombre que se llama Jesús. Para él Jesús es todavía un hombre desconocido. Entonces la gente lo lleva donde los fariseos que también preguntan, ¿y tú, qué dices del que te abrió los ojos? Y él contesta, es un profeta. La gracia del Señor les abre los ojos del Espíritu y puede reconocer que Jesús es un profeta y no un hombre como tantos. Su respuesta suscita una dura reacción de los fariseos que lo presionan y hasta amenazan para que digan Jesús es un pecador. Pero él no sea cobarda y por el contrario se improvisa maestro y con una argumentación indiscutible les da una buena lección. Si Jesús no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. El hombre da otro paso en su camino de fe y reconoce a Jesús como enviado de Dios, lo que provoca que los fariseos lo echen de allí. Jesús, al enterarse de esto, va a su encuentro y le pregunta, ¿Crees en el Hijo del Hombre? Y él exclama, Creo, Señor. Ahora la luz de Dios ha completado su obra. El hombre hace su profesión de fe en Jesús, Jesús cree que él es el Señor y se postra ante él con un gesto de adoración reservado solo a Dios. Ante este prodigio hemos visto dos reacciones contrarias. El ciego reconoce que Jesús es el Señor y cree en él. Los fariseos, en cambio, se quedan encerrados en su ceguera y tachan a Jesús de pecador. Así caen en el pecado en contra del Espíritu Santo, la incredulidad consentida y el rechazo voluntario de la manifestación de Dios. Ellos, como afirma Jesús, quedan envueltos en la ceguera del mal y del orgullo y no alcanzan la luz de la verdad. Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como ustedes afirma que ve, se quedan en el pecado. Solo la apertura de espíritu a la acción de Dios permite recibir el don de la fe, como hemos visto también en la primera lectura. El profeta Samuel, al momento de elegir al nuevo rey de Israel, busca al más fuerte y prestante entre ocho hermanos. Pero la mirada de Dios se fija en David, el menor de ellos, porque el hombre mira a las apariencias, pero Dios mira al corazón y hace grandes cosas en los pobres y humildes para que en ellos se manifieste su poder. Y San Pablo también invita a los cristianos de Éfeso a que se abran a la acción de la luz, Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora ustedes son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Su llamado vale también para nosotros que gracias al bautismo hemos sido liberados de las tinieblas del pecado y hemos recibido la luz del Señor para que vivamos como hijos de la luz en palabras y obras. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Por tanto, también nosotros somos llamados a dar fruto de luz asumiendo la propuesta de Jesús, poniendo en práctica las bienaventuranzas y llevando un estilo de vida según el reinado de amor de Dios Padre. Dar fruto de luz actuando con justicia y luchando en contra de toda clase de atropellos y exclusiones que destruyen la paz y la fraternidad. Dar frutos de luz, amando y practicando la misericordia y la bondad, las fuerzas que vencen al mal y a la violencia. Dar fruto de luz, siendo testigos de la verdad y rechazando la falsedad, la mentira y las medias verdades. Dar fruto de luz en este tiempo de pandemia, mirando a las personas y a los acontecimientos con los ojos y al modo de Dios. Dar fruto de luz, actuando con responsabilidad y cumpliendo a cabalidad la cuarentena total y las medidas sanitarias para evitar que el contagio se expanda más. Dar fruto de luz, sacudiéndonos del temor, el pánico y el egoísmo para ser testigos de esperanza y de la luz de Cristo, como nos dice San Pablo. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Dar fruto de luz, haciendo nuestro el deseo del Papa Francisco, que nos dice, hoy quisiera recordar a las familias que no pueden salir de casa, allí dentro de la familia, con los niños, los jóvenes, los padres, para que sepan encontrar el modo de comunicarse bien, de construir relaciones de amor en la familia, para que sepan vencer las angustias de este tiempo, juntos en familia. Dar fruto de luz, por tanto, participando en familia y con fervor de la Eucaristía transmitida por los medios de comunicación, leyendo la palabra de Dios, orando y rezando el rosario por las víctimas del virus y sus familiares, por el personal sanitario y por el fin de la pandemia. Que Cristo ilumine y bendiga a todos y cada uno de ustedes, para que vivan con cordura y serenidad estos duros días de prueba, bajo el manto protector de la Virgen María, Madre Suya y Madre Nuestra. Amén.